El corrido que hoy les canto lo dedico pa' mi hermano La verdad mucho lo quise por eso lo he respetado Su nombre fue Jorge Vázquez, como todo mexicano comenzaba a trabajar desde que tenía trece años Siempre ayer no la vivimos al lado de nuestro abuelo señores que mucho estimamos Ahora y que la verdad con él siempre habíamos conectado Al igual que con mi padre, la verdad que fue muy duro Pero gracias a ese viejo nunca nos hemos rajado Nos enseñó a trabajarle pa' poder vivir felices a mi y a mis tres hermanos Lástima que el destino a veces nos fue muy malas traiciones Mi carnal no fue de pleito, no tan ni poco dejado Siempre con muy buen carácter, por eso lo quise tanto Gracias a él soy quien soy, gracias por siempre mi hermano Corre el año dos mil trece Mi hermano anhelaba con el teto, pero en aquel 2 de marzo todo cambiaría pa' Cienepre Ahora y que me dan la noticia que en un fatal accidente nos dejaría pa' Cienepre Por eso es vivir conmigo, para siempre recordarlo Y en nombre de su familia hasta el cielo va un abrazo Por que como el ninguno siempre vamos a extrañar, no Imposible de olvidar, no Por eso es vivir conmigo, por eso es vivir conmigo, por eso es vivir conmigo Amén Amén